Guadalajara, Jal. Guión el escritor y narrador español Arturo Pérez Reverte, 1951, es una de las figuras estelares de la Feria del Libro de Guadalajara Phil. En esta ocasión, la Sala 3 de Expo Guadalajara fue la sede para la presentación de su nuevo libro Sabotaje. Previo a la presentación, en la firma de libros que ofreció el narrador, se le vio relajado. Ese día 25 de noviembre, celebraba su cumpleaños número 67. Pero al entrar a la sala el cumpleañero no esperaba que algunos asistentes hicieran honor al título del libro, intentando sabotear el acto con algunos vituperios como el de Franquista. Los cuales, el escritor desdeño alentado por el público que lo acogió con admiración y aplausos, la charla con su interlocutora Alma Delia Murillo transcurrió en una tertulia cuyo único embriagante es la literatura, la que trae al famoso escritor a tierras mexicanas, para hablar de la última parte de su trilogía dedicada a Falcón. Esta historia se sitúa en la Guerra Civil Española. Lorenzo Faico llega hasta París con el objetivo de intentar, de cualquier forma, que el Guernica que está pintando Pablo Picasso no llegue nunca a la exposición universal donde el protagonista debe enfrentarse esta vez a un mundo en el que la lucha de ideas pretende imponerse sobre la acción y de ello, el autor sabe, debido a que también fue corresponsal de conflictos armados. Cuando vas a la guerra con libros en la mochila, con preparación intelectual, llevas mecanismos de análisis, la guerra es educativa porque aprendes tantas cosas, y ves al ser humano haciendo lo mejor y lo peor de la existencia, comentó en su discurso Pérez Reverte. Justamente es la aventura lo que mueve muchas de las historias del escritor, donde me interesa más la lealtad que el amor. La Reina del Sur es uno de los libros que lo han hecho popular en nuestro país, un ejemplar en el cual regala como Truman Capote en la sangre fría una muestra magistral de novela con periodismo. Con dicha novela el autor mostró otra cara del narcotráfico en México, precursor de este género que se ha popularizado en series en los últimos años, del que no abunda, pero si da un atisbo de lo anterior al referirse a la sociedad actual. La vida humana no vale un pimiento. Nos damos demasiada importancia. Yo cambiaría sin pensarlo la vida de dos humanos por la de un perro, que son más leales, expresa entre muchas ideas, en esta fiesta de letras, en la que nadie le cantó feliz cumpleaños. El también periodista, es conocido por su saga del Capitán a la triste, publicada en 1996. ¡Suscríbete al canal!